Barrio Cuarto viene acercando el estrado oficial El saludo de la piso 4 de San Pedro de Camas ¿Qué peso ya? Viene acercando Y sacrificando a nuestro liderazgo La decisión de la cifra 474 Barrio Cuarto ¡Vamos! 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 Hace su presentación, la institución educativa número 515, el nivel inicial, barrio primero. ¡Vamos! 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 ¡Venimos a nuestros futuros licenciados! ¡Vengan nuestra fuerza! El Ejército Nacional del Perú Defendiendo nuestra patria Conmemorando los 202 años de la independencia del Perú La banda con el que hace su paso marcial Los futuros soldados Nuestro ejército Converse aérea del Perú Paso marcial Conmemorando los 202 años de la independencia del Perú Orgullosos Los enfermeros Felices fiestas ayer El Ejército Nacional del Perú 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva las cartas de Corino! ¡Viva San Pedro de Caca! ¡Viva el Perú! ¡Viva San Pedro de Caca! 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 ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro de Caca! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.